¿Qué es la carrera de investigación? Para esto tenemos con nosotros a don Manuel F. Darwich, que ha sido una persona con una larga trayectoria científica, con 24 proyectos de investigación financiados europeos, nacionales, americanos y canarios, 45 artículos en revistas de impacto, así como 65 publicaciones en congresos internacionales, siguiendo líneas de investigación como la física solar, la sismología solar, volcanología y geología planetaria. Además, lleva dando clases en esta universidad desde el año 2009 y ha impartido 26 asignaturas, así como trabajos de fin de grado. Bueno, decirles también que es doctor en física por esta misma universidad y que trabaja como investigador en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Y bueno, poco más. Con todos ustedes, me presento a Manuel Peña. Bueno, el título... Buenas tardes. El título es un poco engañoso porque mi idea es echarlos del mundo de la educación. No, es broma. Más que nada, lo que les quiero contar es casi más mi experiencia dentro del mundo de la educación, lo que he visto y un poco a lo que me dedico dentro del mundo de la educación. Y cuando digo educación, ya no me refiero a los niveles universitarios, sino hacia abajo. ¿De acuerdo? Secundaria, incluso veremos alguna cosita de primaria, incluso de infantil. Porque todos vemos que la salida del que termina la carrera de ciencias y no se dedica a la investigación es secundaria. Pero ya se están dando casos de gente que hace el magisterio de infantil o de primaria. ¿De acuerdo? Entonces, abramos la mente en que las posibilidades son un poco más elevadas. Bueno, un poquito de mí. Esto es un poco una línea temporal de lo que he hecho en la parte cuando me dedicaba un poco más a la investigación. Yo me doctoré en astrofísica en el año 96 y eso es un poco lo que he hecho hasta ahora. Entre el 96 y el 2000 estuve en Estados Unidos trabajando de postdoc en física solar. Después lo vi aquí a Canarias, estuve un tiempito trabajando en el astrofísico. Y también como... Lo que sé, del francés al español, lo que sería científico principal, más o menos, en el telescopio solar TEMI, que está en el observatorio de Dizaña. Y después ya en el 2002-2003 entré de nuevo en la Universidad de Laguna en el área de geología. Parece un cambio muy grande, pero yo me dedicaba en el mundo de la astrofísica a la sismología solar. Me dedicaba al estudio de ondas sísmicas en el sol. Y después pasé a estudiar ondas sísmicas en tierra. Sigue siendo ondas. Y ya un poco más adelante cambié, por motivos varios, ahora veremos, cambié de departamento, de área, de geología, pasé al área de didáctica de las ciencias experimentales. Y ahí sigo, hasta ahora. Entonces vamos a ver el porqué, qué me pasó, qué bebí, qué fumé, para hacer ese cambio de la investigación pura a la educación. Eso es un poco lo que las áreas de investigación en las que he estado trabajando en la sismología. Sigo manteniendo un pequeño porcentaje de tiempo cuando puedo para dedicarle a eso. Dentro de lo que es la física solar, pues mantengo una pequeña área de investigación. De la sismología, de la física, pasé a la geología. Seguro que a todos les suena el... Es lo que mucha gente pensaba y dice, pero ¿qué hiciste? No fue para tanto. O sea, la... Ni soy cooper ni la geología es tan fea, la verdad que es todo lo contrario. Es un área bastante interesante. Y después de empezar a interesarme sobre el año 2010-2011 por el tema de la divulgación científica. Ya había empezado a hacer cosas en Estados Unidos. Trabajaba en barrios de gente así un poco desfavorecida, que son barrios muy, muy chungos. Y sobre todo pues con gente de las minorías hispanas y demás, pues empecé a hacer cosas con ellos y empecé ya a engancharme en el mundo de la divulgación, de la educación, que desde ese momento pues me apasiona bastante. Y ya pues a saco me dedico ahora a la educación. Y siguiendo con la broma del colega... Tengo una cosa clara. Ustedes van a acabar, no sé, física o la carrera que estén haciendo, al amor se dedicarán un tiempo a la investigación. No vean la educación como una degradación de su carrera. Porque existe esa especie de síndrome del fracasado. Hay algunos, bueno, bastantes profesores de secundaria que noto que tienen ese feeling, como que yo querría haber ganado el Nobel y mira, estoy dando clase en un instituto. No vean en absoluto eso como una especie de caída en su proyección profesional. Es casi todo lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces no se vean nunca presionados a... Es que si va a la educación y tal, yo quería ganar un Nobel y ahora voy a estar en un instituto ahí aguantando niños de primero la ESO. No vean y olvídense de ese tipo de cosas porque hay mucha gente que lo tiene en la cabeza. Bueno, tal, tal, tal. Y dentro de todo, al final, básicamente, en lo que he hecho en mi vida de investigadora es básicamente moverme 10 kilómetros del Teide. Porque o estaba en el observatorio o mirando en el volcán. O sea que tampoco yo ya mucho más allá. Entonces mi mundo físico la verdad es que se reduce bastante en el universo. Problema. En este país la interdisciplinaridad está castigada, por no decir poco valorada. Si yo intento pedir ahora un puesto en física, como he hecho cosas de geología, todo mi currículum no está en física. Por lo tanto, como que he perdido puntos ahí. En geología, pues no tengo un currículum desde el principio en física. Ahora en educación, pues lo que he hecho en física y en geología, pues como que no... ¿De acuerdo? Entonces es un país este donde este tipo de perfiles como que no gusta mucho. ¿De acuerdo? Por eso, eso fue una de las razones que me llevó a la educación. Porque dentro de la educación, todo este tipo de formas de vida, es donde todo lo que he hecho tiene cabida. Toda la experiencia que tengo en física, toda la experiencia que tengo en matemáticas, toda la experiencia que tengo en geología, todo eso la puedo utilizar a la hora de plantearme cosas en educación. Entonces, la educación es el campo donde he encontrado mi sitio. Es donde todos los recursos que he estado acumulando con el tiempo, pues tienen cabida. ¿De acuerdo? Por eso, para mí la educación es como el sitio donde estoy más cómodo ahora mismo. Hacemos dentro de mi área la educación en ciencia, pero lo que nos interesa es aplicar ciencia en educación. ¿De acuerdo? Es algo que falta. Ahora verán, hay que promocionar mucho más. Es la utilización, o si venimos de carrera científica, tenemos que aplicar la ciencia también en la educación. ¿De acuerdo? No hay que irse mucho ahí. Y este es mi departamento. ¿De acuerdo? Departamento de didácticas específicas de aquí de la Facultad de Educación. Y dentro del departamento, el área de didáctica de las ciencias experimentales, que es donde estoy. Les cuento un poco mi experiencia. Cuando entras en educación te das cuenta de que hay cosas curiosas. Por ejemplo, no existen estas titulaciones. ¿De acuerdo? No hay una titulación, como hay en otros países, donde yo me puedo formar en divulgación científica. O en educación en ciencia, a saco. ¿De acuerdo? No hay gente que estudie un grado de educación en ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa empieza ahí un poco a... Lo formal, si ustedes se quieren dedicar a la docencia en cualquiera de los niveles preuniversitarios, esta es la salida. Dentro de la docencia formal, que serían los grados de maestro de educación infantil, educación primaria, o el máster de profesorado en secundaria, FP, no sé qué más. ¿De acuerdo? Esas son las salidas formales. Lo normal, un poco para... Vamos a hacer el gran esquema. Imaginemos que todos ustedes quieren una hora de casa de educación y tener un doctorado y ser felices y tener familia. Ustedes van a tener una titulación universitaria, antes o después. Imaginemos que de ahí hacen el máster y se dedican a la enseñanza en secundaria. Y quedan ahí. Pues, si se acoplan bien, van a tener un futuro feliz y tranquilo. Pero, si son inquietos, la cosa se puede completar mucho más. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden incluso intentar, desde la enseñanza secundaria como profesorado, engancharse de alguna forma a departamentos como el nuestro, didácticas de la ciencia específica, e incluso empezar a trabajar como científicos dentro de esa área y si quieren obtener un doctorado. ¿De acuerdo? Existe esa posibilidad. Otra sería la que les señalo en rojo. Yo, por ejemplo, tengo una titulación universitaria, hago un doctorado en química, trabajo en educación secundaria y de ahí, después me puedo enganchar a un departamento de didáctica como el nuestro. Sería plan B. Y el plan C es una titulación, ¿de acuerdo? Sacar el doctorado y ir ahí directamente a un departamento de didáctica específico, que sería, por ejemplo, mi caso. Entonces, hay varias opciones a la hora de engancharse dentro del mundo académico de la educación. Pero fíjense que en el caso de ustedes, casi todo va a pasar por hacer el máster en educación, ¿de acuerdo? El máster de formación de profesorado. Que de eso no voy a hablar tampoco mucho, sino darles un poco mis ideas, mis impresiones de cómo se debería un poco abordar este tipo de historia. Existe un plan B, que también aquí está, cuando digo aquí me refiero a España, y cuando digo allí me refiero al mundo anglosajón, ¿de acuerdo? Que son como las dos formas de ver este tipo de historia. Después está la docencia no formal. La docencia no formal sería, por ejemplo, terminar trabajando en un museo de la ciencia. En una revista de divulgación, siendo el divulgador de un plan de investigación en física, en química, dar talleres, montar campamentos científicos en Navidad, etcétera, etcétera. Todo lo que es la docencia no formal. Esa es una segunda salida. Más complicada, aquí en España es la cosa un poco más complicadilla, pero salidas, por ejemplo, pues casi todos los proyectos, sobre todo allí, en los países sajones, cualquier proyecto de investigación tiene que tener asociado un proyecto divulgativo. Entonces, una de las salidas naturales, para mucha gente que estudia carrera científica, es trabajar preparando materiales, recursos, para los distintos proyectos de investigación. Si se meten en la página web, por ejemplo, del CFA, el de la izquierda, de la ESA, incluso del Instituto de Astrofísica, de la NASA, tienen una cantidad de recursos didácticos brutal, y esos recursos didácticos los prepara gente que han salido de carreras científicas, ¿de acuerdo? Y después sí que fuera, suelen haber bastantes másteres de preparación en divulgación, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra salida es trabajar en museos de la ciencia y demás. Les digo, eso aquí en España es casi aleatorio, una cosa bastante... No hay un camino recto para acabar en este tipo de historias. Entonces lo más fijo es lo formal, hacer el máster o alumno de los grados en magisterio, y por ahí medirse ya en la educación formal. No encontré datos de la Universidad de Laguna muy claros. Entonces me metí en la Complutense, que creo que también están mintiendo mucho. De los egresados de los últimos 4 o 5 años, un 30% siguen vinculados a proyectos de investigación y en la universidad. Ese número es muy alto. Yo creo que simplemente están cogiendo a todos los becarios y esclavos que tienen por ahí rondando, y los han metido ahí. Entonces creo que es un número elevado. El 22% se dedica a la enseñanza no universitaria, a la enseñanza secundaria. Han terminado, han hecho un máster, etcétera, etcétera. Yo ese 22% lo elevaría porque del 30% muchos irán después a ese 22%. Entonces de ustedes un 30% van a acabar, sí o sí, lo que no dicen las estadísticas a nivel nacional, dando clases en secundaria. ¿Me acuerdo? La pregunta es, ¿quiero dar clases en secundaria o nunca lo he tenido en mente, el acabar dando clases en secundaria? Entonces piensen en eso, porque es duro. Y es una de las profesiones más bonitas que hay y a la vez, sobre todo últimamente, es muy duro. ¿De acuerdo? Entonces vayan pensándolo bien, porque no todos acabamos teniendo un Nobel y muchos acabaremos dando clases. Entonces vayan planteándose ese tipo de preguntas. ¿De acuerdo? ¿Quiero acabar ahí? ¿Me siento preparado para eso? ¿Es un trabajo o de verdad veo que mi vocación puede ir por ahí? ¿De acuerdo? Porque si no, podrían hacer hasta muchísimo daño cuando uno se mete a dar clases y de verdad no está motivado para ello. Este es el caso normal. El caso de Chachihuay, por ejemplo, sería... Estas son las casas en el astrofísico. De los últimos 50 años que cumple ahora el IAC, de toda la gente que tiene un doctorado, eso es en donde han acabado toda la gente que ha hecho el doctorado en el astrofísico. Sería el caso Chachihuay, el ideal. ¿De acuerdo? Fíjense que un 84% siguen trabajando en investigación y en la universidad. Eso es exagerado. ¿De acuerdo? Eso tampoco es real en el sentido de que son tan altos porque es que no existía el astrofísico. Por lo tanto había que llenar todas esas plazas. En enseñanza secundaria hay como un 5%. Y ese 5% que están secundaria son profesores absolutamente espectaculares. Todos los que conozco son, vamos, pata negra. ¿De acuerdo? Y de ahí, pues un 2% también se dedica a la divulgación. Básicamente en el Museo de la Ciencia y dentro del área de divulgación del Instituto de Astrofísica. Los que son aquí de Cassiopeia pues seguro que conocen a más de uno. Estos son los datos un poco inflados por las circunstancias que dirigen el astrofísico. En el caso, por ejemplo, más estandarizado, que llevan ya como 300 años sacando doctores, en Estados Unidos y Reino Unido únicamente un 7% de los doctorados siguen trabajando en investigación. ¿De acuerdo? A eso vamos a atender en el futuro. Una vez España ya tenga un nivel más o menos decente de investigación, esas son las cifras que se van a barajar. Entonces el otro 93% trabaja en otras cosas. En Estados Unidos y Reino Unido, como hay un tejido empresarial tan bestial, casi todos acaban ahí. Aquí pensemos que muchos también acabarán en la enseñanza secundaria. ¿De acuerdo? Después de lo que les he dicho, ¿quieren seguir trabajando en educación? Pues sí, sí, se quedan sentados y seguimos avanzando en la charla. ¿Vale? Esto es un esquemita que quise hace un par de meses para otra charla, en la que pillé todas las asignaturas de primero hasta tercero la ESO, que es básicamente lo que todo el alumnado de este país cursa. ¿De acuerdo? Eso es lo que obligatoriamente van a cursar. No he puesto cuarto de la ESO. Y fíjense el total de horas que cualquier chiquillo o chiquilla le dedica a las distintas ramas. Fíjense, por ejemplo, entre ciencias naturales, física y química, biología, geología, tecnología, estamos aproximadamente 1.400 horas dando ciencia. 1.900 dando lengua. 1.800 dando matemáticas. 1.600 dando idiomas. Ya ven el nivelazo que tenemos de inglés, ¿no? Entonces, fíjense, esas son las horas que tenemos para meter en la cabeza de todos los chiquillos todo el conocimiento que estamos... A mí me parece una cosa bastante curiosa, el número de horas que le dedicamos. ¿De acuerdo? Estamos casi dos años de la vida académica de un niño simplemente enseñando ciencia. ¿De acuerdo? Por casi cuatro años enseñando lengua y matemática. Esta otra tabla... Fíjense, esto es distintos conceptos que he pillado así aleatoriamente, conceptos científicos, para que vean cuándo se dan dentro del currículum. Por ejemplo, el concepto de materia o energía, ven que lo vemos básicamente desde primaria hasta segundo de bachillerato. Pero conceptos que para nosotros, los que se han de aquí casi todos son de física, ¿verdad? En la rama... Básicamente, el concepto de onda, luz, sonido, en ese sentido, solo se da en segundo de bachillerato. ¿Y qué pasa antes? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, la cosa es que hay que tener que ir pensando cómo meter ahí en el currículum sin que se dé. Este es el caso Canario. Fíjense, la de alumnos que tenemos. Bueno, en primero de la ESO hay 23.000 alumnos. Segundo de bachillerato acaban 14.000. Hemos perdido casi 10.000 alumnos por ahí. Bueno, perdido. Se han ido a la FP, han abandonado, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los que acaban viniendo a la universidad. Como ustedes van a ser todos profesores superchachis de secundaria, donde dan física y química, me tienen que explicar ahora estos datos. Fíjense, las pruebas de la BAU de los últimos dos cursos. Estas son las pruebas en biología, física, geología, química y matemáticas 2. En negrita tienen las pruebas del año pasado y lo que no está en negrita del año anterior. Fíjense, física. Este año, 239 aprobados, 504 suspendidos. En la gráfica a la derecha lo tienen separado por chicos y chicas. Fíjense que física es la única donde los chicos siguen duplicando a las chicas. En el resto de las asignaturas, no es buena una cosa ni la otra. Pero fíjense que en biología son las chicas, y en química son las chicas las que duplican a los chicos. Y en el caso nuestro, bueno, los resultados no fueron tan malos hace los años, pero física es un auténtico desastre. ¿De acuerdo? Ahora veremos por qué ocurren esas cosas. Entonces, si todavía quieren seguir siendo profesores, vamos a seguir avanzando, a ver lo que pasa. ¿A quién le votan las ciencias? A mí también. Vale, soy el doctor León Alcostante. Estoy aquí con mis amigos, el doctor Cupert, y con un auténtico astronauta, Howard Waters. Y vamos a enseñaros lo guay que puede ser un trabajo de ciencias. ¿Cómo de guay le dís? Pues, quédame los 263 grados. Esa es la temperatura a la que la hidroquilio alcanza su valor mínimo. Y ha tenido algo muy muy interesante de ti. ¡Sí, señor! Esto no es la educación. ¿De acuerdo? No vayan con este tipo de perfil porque aquí lo único más o menos que se parece a la realidad es esto. ¿De acuerdo? Este es el alumnado que tenemos hoy en día. No son malos ni buenos. Es lo que hay. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ven una buena representación de lo que nos podemos encontrar en un aula. Alumnos que les gusta, otros que pasan un kilo de todo. Alumnos inmigrantes, alumnos que apenas hablan español, con conflictos, con no sé cuánto, con familias de todo tipo de estructuras, etcétera, etcétera. Esa es la realidad de hoy en día. Entonces, si van a ir de alumnos de profichas y guay, se los van a comer vivo. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo que se van a ir encontrando. Mi experiencia, que tampoco es mucha, en el mundo de la educación, lo que he visto es que hay mucho... ¿Sabes lo que es esto? En las películas del oeste siempre sale el carrito donde viene el típico tío vendiendo los botes que lo curan todo. Los crece pelos, a mí no nos funciona. Todo este tipo de cosas milagrosas que van por los pueblos del oeste vendiendo básicamente humo. ¿De acuerdo? En educación se ve muchísimo eso también. Y sobre todo últimamente, los vendehumos. No han oído hablar de la siguiente revolución educativa, el no sé cuánto, esto va a ser la siguiente regulación educativa, esto va a acabar con el fracaso, Google no sé cuánto va a acabar, va a ser el... Todo este tipo de cosas se ve muchísimo en educación. Y se bombardea mucho en educación con todas estas palabras. Que es bueno, el aprendizaje cooperativo, hay que dar más memoria, menos memoria, el conocimiento, la innovación, el profesor debe ser guía o es el alumno el que es el centro de la educación, el constructivismo, la motivación, etcétera, etcétera. Hay 20.000 cosas que se están constantemente bombardeando al profesorado. A veces nos creemos que la innovación es lo último. Fíjense en esa foto, no sé si se lo ven bien. Ahora ya lo de tener las aulas con las mesas una detrás de otra es como súper viejo ya, eso ya no se ve. Ahora lo nuevo es poner a los alumnos así en círculo, no sé qué, no sé cuánto. Fíjense esa clase. Vienen los alumnos, no están ni siquiera en un aula, están en un patio. Y ven que no están sentados en pupitres, están todos ahí en una línea. El profesor lo ven aquí a la derecha y lo que ven en medio, que es un mapa de España, es un mapa que está en una fuente, está rodeada de agua. ¿De acuerdo? Y están aprendiendo geografía. Eso es 1907. ¿De acuerdo? En Asturias. Entonces, lo que ahora llamamos innovación, casi todo estaba más que inventado. ¿De acuerdo? Ahora se le pone un nombre, te da una tablet, pero casi todo está inventado. Y esto, un ejemplo, 1907 en Asturias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer? Porque se verán agobiados con tanta historia. Cuando vayan a hacer los del máster, por ejemplo, van a hacer las prácticas de los centros, verán que los centros están metidos en 44.000 proyectos, en inglés no sé cuánto, con tablas, con no sé cuánto, con máquinas de coser, con 20.000 cosas. Y uno se agobia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, venimos de ciencia. ¿Y qué hacemos en ciencia? Lo primero es, frenamos, leemos, nos enteramos, vemos datos y sacamos conclusiones. Algo que en educación, lamentablemente, no se hace mucho. ¿De acuerdo? Porque cuando uno se empieza a preguntar, mira, ¿y esto del aprendizaje basado en proyectos funciona? ¿Dónde están las evidencias que esto funciona? ¿Dónde están los datos? Me he puesto ese ejemplo, que amor funciona o no funciona, no sé. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, te empiezas a frenar y dices, oye, ¿qué pasa aquí? Te voy a poner un ejemplo. Estos son los datos del único estudio publicado, ¿de acuerdo? A gran escala que hay hasta la fecha. Se hizo entre 1969 y 1995 en Estados Unidos. Casi 700.000 alumnos. 600 millones de dólares costó el proyecto. Se llamaba Follow-Through y era un proyecto que lo subvencionó el gobierno americano para intentar sacar a los niños de las clases más bajas. Se les daba comida, se les intentaba dar una educación mejor, etcétera, etcétera. Y aprovechando eso, también se vio qué tipo de proyectos educativos funcionaban mejor. Entonces, estamos hablando de los años 70, donde todo lo que existe ahora, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje de servicios, todo eso ya existía con otros nombres. ¿De acuerdo? Entonces, se vio un poco, después de esos, les digo, cientos de miles de alumnos y mucho tiempo, qué es lo que funcionaba. Entonces, aquí tienen abajo, en el eje de las X, tienen distintos los nueve proyectos más exitosos. El Direct Instruction, ¿de acuerdo? Que es el de la izquierda, y después, conforme nos movemos hacia la derecha, ya son proyectos más centrados en el alumnado. Entonces, después de manejar todos esos datos, curiosamente se ve que el único metodología que funciona en cualquier de estos estadios es la instrucción directa, profesor, alumno. ¿De acuerdo? No es lo de toda la vida en el que yo suelto el rollo y ustedes se lo apoyan para un examen. Es la instrucción directa. El profesor prepara ordenadamente lo que va a dar, repite, saca ejemplos, ¿de acuerdo? Está con los alumnos, repite de nuevo, más ejemplos, repite de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las clases bien estructuradas, viendo cuáles son las grandes ideas que quiero mostrar. Esa es la instrucción directa, y esa es la que mejor funciona con mucho. Cualquiera de las otras, aquí está desde el punto de vista de los conocimientos que adquieren los alumnos, desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista afectivo, son aquellas metodologías donde la empatía profesor-alumno aumenta. ¿De acuerdo? Ahora, piensen ustedes, si la empatía, la relación profesor-alumno aumenta con una tablet o aumenta con la conexión directa profesor-alumno. ¿De acuerdo? Esos son el tipo de cosas que, conforme he estado metiéndome en el tema de la educación, pues me he estado también planteando a la hora de ver qué puedo aportar en el mundo de la educación. Entonces, viniendo de ciencia, lo primero que hacemos es, nos informamos, qué hay hecho, qué funciona, qué no y con qué evidencia. ¿De acuerdo? Y uno se da cuenta de que, oye, esto en educación tampoco lo hacen mucho. Pues, nosotros en ciencia, ¿qué hacemos? Pues, proponemos alguna idea, una hipótesis, observamos, sacamos conclusiones en un congreso, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea en la que yo intento trabajar en el mundo de la educación? Crear recursos educativos, probarlo con alumnos y evaluar su funcionamiento. Las máximas que intento aplicar en los recursos que creamos es que enganchen al alumnado, ¿de acuerdo? Como si fuesen peces cuando vamos pescando, y que se conecten con las grandes ideas de la ciencia. Ahora verán algún ejemplo. Entonces, dentro del mundo de la educación, de la educación en ciencia, el nicho que he encontrado es la generación, la creación de recursos educativos, sobre todo en el área de física y matemática. ¿De acuerdo? Creo que después de lo que he visto, leído, etcétera, etcétera, creo que es donde más puedo aportar por la experiencia que traigo y porque he visto que ahí hay un nicho científico en el que se puede trabajar. ¿De acuerdo? Y aplicar este tipo de recursos en la educación. Yo creo que esto es lo que busco cuando creamos recursos. La cara del pibe o la cara de la chica, motivarlo, engancharlo. Es como cuando un pez pica. Cuando pica, tú ya tiras y ya puedes empezar ahí a jugar con los pibes. Entonces, eso es lo que intento buscar cuando se crean recursos educativos. Enganchar al alumnado. Dejarlo flipado. ¿De acuerdo? No es una clase de vamos a hacer aquí magia. No, no. Es alguna cosa que los enganche y ya con ese enganche vamos hilando la instrucción que se les va dando. ¿De acuerdo? Me gusta mucho trabajar con las manos. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, es... Bueno, si es Cassiopeia, pues todo ha mirado al cielo. Y este es un recurso tan fácil como un cuadrante. ¿De acuerdo? Con un cuadrante, ¿qué hacemos? Hacemos matemáticas, hacemos triángulos, miramos al cielo, entendemos cuáles son los tipos de coordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues algo tan fácil como un cuadrante es un recurso absolutamente fantástico. Vamos a ver lo que queda. Ya les solté todo el rollo, ¿no? Ahora vamos a ver recursos educativos que hemos ido creando para que vean un poco por dónde van los tiros de las cosas que hacemos. Y sobre todo con las que me divierto. Porque el día que sean profes, verán que es muy duro. Entonces intenten siempre hacer las cosas para que ustedes también se motiven. ¿De acuerdo? Y estén a gusto con las cosas que estén haciendo. Si no, tampoco es la primera guerra mundial, pero que tiene sus cosas. Miren, esto es pibillos de segundo de primaria. Y estamos aprendiendo sobre quarks. Los que son de física, saben, ¿no? Dentro de la estructura de la materia tenemos neutrones, protones, y dentro de eso todas esas partículas están criadas por sus partículas, ¿no? Que se unen en grupos de tres o de dos para crearse las tal. Entonces, pues, quark. Ya la palabra es graciosa. Quark. ¿Me acuerdo? Entonces, lo que le hemos dicho a los chicos esto, es que mis alumnos de física están súper nerviosos porque tienen que hacer un examen sobre los átomos y no saben cómo crear un modelo. Entonces, ellos los van a ayudar. Entonces, esta niña ha creado un quark extraño. ¿No les parece un quark extraño? ¿De acuerdo? Y los quarks, ¿cómo aparecen? En grupos de tres, ¿verdad? Por ejemplo, AAD o DDU o lo que sea. Pues fíjense cómo ahí tienen neutrones. Han creado UUD o DDU, protones y neutrones, en grupos de tres. Y han creado partículas. ¿Eso está en el currículum de segundo de primaria? En absoluto. ¿En dónde está eso? En plástica. Entonces, usamos la asignatura de plástica con la excusa de... Porque eso no se fue técnico, recuerden, que están hablando de quarks, ¿de acuerdo? Y estamos haciendo una práctica de plástica hablando de átomos. Si después no se acuerdan de nada, genial. Pero les aseguro que este curso se acuerda todavía de cuando hicimos lo de los quarks. ¿De acuerdo? Sobre todo, una anécdota en uno de los grupos. Claro, si trabajan quarks, son grupos de tres personas. Pero había una niña que quería trabajar con otro grupo. Entonces serían cuatro personas. Entonces le dije, mira, no puede estar porque solo son tres. Dice, ah, pero no hay partículas de cuatro quarks. Digo, no, no, no. Dice, pues la naturaleza es muy fea. Porque yo quiero estar con mis amigas. Dice, ¿y no hay alguna forma de hacer una partícula con cuatro quarks? Digo, bueno, cuando seas mayor el amor se te ocurre alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, la interdisciplinaridad. Hacemos un recurso que parece totalmente desconectado de lo que estamos haciendo, pero fíjense, es simplemente una actividad de plástica. Le estamos diciendo a los chicos que intenten mostrar en eso algo extraño. ¿De acuerdo? Esto es primero de primaria. ¿De acuerdo? Y lo que tiene en la pared es un espectrograma. ¿De acuerdo? Un espectro que lo vamos a ver en la carrera, en tercero o cuarto de grado. ¿De acuerdo? Aquí el espectrograma es simplemente un juego. ¿De acuerdo? Hablamos y al hablar creamos el espectrograma. Silbamos, cantamos, damos palmas, etcétera, etcétera. Y vamos viendo cómo eso, el sonido, se traduce en imagen. ¿De acuerdo? La palabra espectrograma, por supuesto, no apareció en ningún momento. Ni frecuencia, ni onda. Simplemente se les enseñaba que es posible traducir un sonido en un componente gráfico. Que es básicamente lo que al final hace un espectrograma. ¿De acuerdo? La información de un espectro, de un sonido, etcétera, etcétera, la dividimos en sus componentes espectrales. Eso es lo que hace ahí. Esta es una clase con 26 niños de 20 nacionalidades distintas. ¿De acuerdo? Eso no va a ser tampoco tan raro. Si les toca a los que quieran hacer el máster, o estén haciendo el máster a un centro así del sur o por ahí, ya verán, o Lanzarote o cosas así, ya verán lo que les puede tocar. ¿De acuerdo? Que no es ni bueno ni malo, sino simplemente es la realidad que se pueden encontrar en algunas de las aulas. Esto es parte de, es un pequeño vídeo, parte de la tesis doctoral que está haciendo Adán Llanes, que es un profe de los salesianos en la rotava, y es una práctica que estamos haciendo de cálculo de órbitas planetarias. ¿De acuerdo? Entonces fíjense lo que utilizamos para ello. En su aula no existen las mesas, solo hay sillas. ¿De acuerdo? Es lo que llama el agora. Todos se ponen en círculo, ¿de acuerdo? Queda la parte central del aula despejada, y en eso trabajamos. Esa es la tablet que usamos en clase. Es un trozo de corcho con chincheta. ¿De acuerdo? Y repetimos las experiencias de Kepler a la hora de calcular la distancia a Marte. Esto es primero de la ESO. Kepler en su momento tenía tablet, tenía calculadora, tenía algo electrónico. Pues usamos en los materiales que tenía Kepler disponible. ¿De acuerdo? Vemos la importancia que tienen los triángulos, la triangulación, las matemáticas, las acoplamos ahí. Los transportadores de ángulos, la relación entre magnitudes lineales y magnitudes angulares, etcétera, etcétera, etcétera. Nos inventamos ese transportador de ángulos, que es un círculo de papel con dos lengüetas que nos permite trabajar dos ángulos a la vez. ¿Por qué es el transportador de ángulos? ¿Por qué es el transportador de ángulos? ¿Por qué es el transportador de ángulos? Si van a hacer esto en cualquier cole, verán que hay coles que le dan que ni para atrás. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la forma en que a mí me encantaría dar, por ejemplo, astronomía, trigonometría y cálculo de ángulos. ¿De acuerdo? Porque históricamente, por mi formación, sé que eso fue así. ¿De acuerdo? No doy lo que es un triángulo y social escalenos en tercero y primaria y me olvido hasta cuarto de la ESO. Yo sé la importancia que ha tenido la triangulación desde el principio en la astronomía. ¿De acuerdo? Para los cálculos de órbita y tal. ¿Por qué no utilizamos eso en la clase de matemáticas como hicimos aquí? ¿De acuerdo? Esa sería la forma en que yo lo haría. Otra cosa es que después te vayan a dejar los centros porque tienen sus currículums, sus cosas que dar, etcétera, etcétera. Pero se puede dar una cosa de mucha calidad, ¿de acuerdo? Sin utilizar una tablet. Ni un ordenador, que tampoco estoy en contra, pero si Kepler lo hizo sin ordenador, porque nosotros tenemos que hacerlo con ordenador, porque no nos metemos en el espíritu de Kepler para ver cómo lo hizo él. ¿De acuerdo? Algo tan bestial como es calcular a qué distancia está Marte. ¿Vale? Y si nos vamos a calcular Marte, fíjense, nos vamos a segundo de infantil. Este es un trabajo de fin de grado del año pasado en la que hicimos un reloj de sol. ¿De acuerdo? Donde los niños son el nómon, son el palito que proyecta la sombra. Entonces está diseñado para ser utilizado en infantil. Fíjense que los números están rodeados con triángulos de colores, cuadraditos, círculos, etcétera, etcétera. Todo eso dentro de la forma en que los niños van a ir aprendiendo las componentes geométricas, los números, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que estamos... La niña cuando está ahí, eso lo hicimos en junio, en junio, pues su sombra proyecta que serían las 11 de la mañana. Aprendemos horas, el paso del tiempo, los números, las figuras geométricas. ¿De acuerdo? Todo eso con un reloj de sol. ¿De acuerdo? Entonces ese es el tipo de recurso, de cosas que estamos intentando crear y que el mismo profesorado de los centros vea que no son las típicas cosas de hippie, ¿de acuerdo? Sino que son cosas donde te estamos comiéndonos el currículum. Estamos dando todos los contenidos que nos pide el currículum de otra forma. ¿De acuerdo? Estos son segundos de la ESO. Ese globo transparente dentro tiene unos boliches y los boliches los ponemos a girar para que entiendan el concepto de los planetas si no giran, pues caen hacia el sol. ¿De acuerdo? Entonces es una actividad bastante divertida donde aparte ven que las órbitas no son planas. Una órbita es una cosa esférica. ¿De acuerdo? Y si no pones a girar los boliches, los boliches van a ir a caer al pozo de potencial, van a caer hacia el sol. Entonces que vean la relación que existe entre energía potencial y energía cinética. Y de una forma, pues divertida. Este es un trabajo... Hacemos muchas cosas de astronomía, como si yo soy de astronomía porque muchos de los recursos son de astronomía, ¿no? De ahí salgo. Este es un trabajo bestial que hicieron dos chicas de trabajo a fin de grado de hace dos años en el Echeide y crearon un museo de la astronomía. Y para mí ha sido el mejor trabajo de fin de grado que he tenido. Es absolutamente espectacular. Teneron luces estas negras fluorescentes para cuando entrasen al museo que crearon. Y para mí ha sido el mejor trabajo de fin de grado de hace dos años en el Echeide impresionante incluso lo estaba pensado para segundo d para primaria y pasó por ahí toda la eso pasó todo el bachillerato y tuvo bastante bastante impacto del trabajo ese porque la verdad que fue realmente asombroso si van a hacer el máster lo tienen pensado también es importante recuerden que nosotros en ciencia tomamos datos y la memoria no es algo precisamente que sea lo fundamental dentro de la ciencia esto es un mapa una alfombra con la ver que está el mapa de la isla tener si ustedes preguntan siquiera algún día para que se lleve una buena depresión pregunten a los alumnos de cualquier nivel que le digan nombres de volcanes en tenerife le dirán el teide a lo mejor el chingero y el de él y alguno más pero poquito más de acuerdo y se preguntan cuántos volcanes en tenerife tiran 345 esa es la respuesta estándar en un sitio como canarias pero es que si ustedes van al currículum de primaria y ponen volcán en el pdf verán que no sale ni una vez tampoco es culpa de acuerdo entonces qué hacemos ahí nosotros tampoco en ciencia sabemos cuánta agujero negro hay una galaxia de acuerdo cuántas partículas subatómicas y no sé no sé qué sitio medimos observamos entonces la respuesta a la pregunta cuando volcanes en tenerife se saca observando un acuerdo entonces tenemos el mapa les indicamos a los alumnos cómo se vería un volcán desde arriba desde el espacio que es como está tomado esa esa imagen y después le decimos quítenselo a zapatos calcetines si quieren y vamos a trabajar sobre el mapa de acuerdo y nos ponemos a buscar volcanes ven las etiquetas rojas cada una de ellas indica la posición que ellos han localizado un volcán y fíjense que estamos sobre el volcán sobre la isla estamos pateando la isla de acuerdo estamos ahí buscando y de repente se dan cuenta de que no hay dos volcanes para tenerife hay más de 300 volcanes y ahora viene la segunda parte del método científico vale ya tenemos los datos vamos a analizarlo entonces empezamos a preguntar ven que hay alguna distribución en la alineación de volcanes o están distribuidos de manera aleatoria y además hoy pues parece que hay mucho en la en la hay casi de forma natural aparecen las tres dorsales que hay en que hay en tenerife no hay que memorizar la salen directamente de este de este mapa de acuerdo y con eso no memorizamos sino con los datos que ustedes ya como profesores saben lo que va a salir podemos ir aprendiendo sobre la geología de tenerife que no está en el currículum de acuerdo estos niños eso no está en el currículum pero lo que estamos haciendo es el método científico estamos observando y analizando con la excusa en este caso de los volcanes de tenerife pero ponemos a puesto las manzanas en murcia de acuerdo pero utilizamos los volcanes de tenerife matamos dos pájaros de un tiro y ya que estamos sobre tenerife estamos hablando de geología podemos emocionarnos podemos crecer no y ven y podemos incluso llegará con los continentes puedes hablar de pangea en la utilización del registro fósil etcétera etcétera esto puede ir creciendo y damos una clase espectacular sobre sobre geología ven ahí por ejemplo sobre la isla tenerife que es nuestra alfombra geológica estamos hablando de pangea porque está en el contexto la dinámica terrestre los volcanes los terremotos etcétera 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 este año de ciento a ver 120 alumnos que tenían tercero de grado de magisterio 14 creían que la tierra es plana les mandaba de alguna encuesta anónima entonces les digo que me respondan con sinceridad y por qué entonces son 14 pero cuando las preguntas cuántos crean que hemos estado en la luna de 120 amor 70 dicen que no hemos estado en la luna que estuvo una conspiración de internet etcétera 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 pero bueno no es cuestión de vacilarnos de ellos es que si esos son los datos hay un problema en qué momento hemos estado fallando como profesores de acuerdo cuando ustedes sean sean esos profes tengan en cuenta que muchas veces estamos por daba muchas cosas y después nos encontramos con sorpresas como como ésta de acuerdo entonces pues preparamos una actividad para intentar demostrar que la tierra estamos en el siglo 21 pero estas cosas que hay que hacerla y lo hacemos con una actividad que hicimos ya también con niños de primaria lo que tiene la pantalla es captura de cámaras web entonces esto es una actividad que le llamamos la vuelta al mundo en en 80 cámaras lo que hacemos es buscar cámaras web en distintas partes del mundo y a la misma hora sacamos una imagen y sólo nos interesa saber si es de día o de noche pero con la cámara podemos ver pues esa por ejemplo creo que era una que está en la playa de copacabana podemos y ese día o de noche pero incluso podemos hablar de copacabana podemos como la cámara está en tiempo real podemos incluso la temperatura lo que está haciendo la gente podemos hablar de la lengua que hablan y la comida lo que quieran y después los niños con una pelota está que en copa en el chino pues van poniendo pegatina negra si es de día si es de noche y amarilla si es de día y vamos completando eso en la pelota de plástico de acuerdo ven ahí las chicas haciendo eso y no es un planiferio esto que rígidos que se pueden romper no es una plata plástico nos la podemos lanzar podemos jugar podemos manipularla sin ningún tipo de problema ya tenemos todos los datos es ciencia cogemos datos una hipótesis y ahora buscamos un modelo cuál es el modelo que mejor me explica la distribución de pegatinas yo estoy viendo la pelota que la pelota la mitad de la pelota está llena de pegatinas y la otra mitad no tiene pegatinas entonces de ahí ya explicamos de acuerdo el modelo el sol está iluminando una tierra que debería ser esférica de acuerdo si no fuese esférica este año me hice mi modelo mi modelo de tierra plana de acuerdo y aquí también pusimos chinchetas las mismas que poníamos en la pelota las poníamos aquí entonces si la mitad de la del plano está lleno de chinchetas y la otra como explicó eso no acuerdo como como por el sol discriminar y solo iluminar la mitad del del planeta y la otra mitad no hombre surgen respuestas interesantes pues oye posible si el sol está muy cerca de la de la tierra plana iluminaría solo un cacho son respuestas interesantes de acuerdo son las respuestas que en su momento se dieron y a la que también le dimos respuesta a todo ese tipo de historias y porque la tierra no puede ser plana después del punto de vista físico lo que sean de aquí de física o sabrán que si la tierra no es esférica sino es este tipo seguimos teniendo un centro de de gravedad en el en el medio y después la gravedad irá disminuyendo en forma de cono hacia la hacia las esquinas pero hay que explicarlo porque damos muchas veces las cosas por por dadas porque unirse a por la tierra será esférica y ya está se lo imponemos no se lo impongamos demostremos el acuerdo eso sí la tierra no está hecha de corcho eso ya se los voy adelantando y ya para ir acabando estas son las cosillas que hacemos también con los cuando el alumnado de primaria llevamos ya unos cuantos años haciéndolo y es lo llamamos ciencia teatralizada el alumnado se teatraliza algún descubrimiento científico por ejemplo en este caso este es tan ven que hay niños que vienen de distintos colegios y estos son alumnos ven ahí el que se caracterizó de este que la verdad está bastante bien pues hablan de algún experimento de los que hizo de los que hizo a este tenemos un poquito todo esto de aquí es la famosa lucha entre galileo y el cadena velarmino sobre él quien gira en torno a quien este es sobre sobre geología de acuerdo cuando hatón y todos los primeros grandes geólogos este también es fantástico este era sobre estos chicos año pasado tenía que hacer un trabajo sobre electricidad y magnetismo entonces me dijeron que no tenemos ni idea de porque venían de ramas de fp y demás y no habían dado nunca electricidad de magnetismo a más o menos con fundamento entonces mejor es que lo que vamos a hacer es un circo dios bajaron un circo y montaron un circo y les quedó un trabajo absolutamente espectacular para niños de primaria hablando sobre la magia del circo en este caso utilizando la electricidad y el magnetismo de acuerdo esto no sólo aconsejo que lo hagan en secundaria porque se los comerían vivos pero son cosas que hay que empezar a explotar también la parte del payaso del del actor del profesorado y ya esté para acabar que era este era de matemáticas en egipto cuando se los niños entraban una especie de tumba salía ahí la momia ven ahí la faraones y él y los y los exploradores ahí llegamos esto un poco el camino que he tomado a la hora de dedicarme al tema hasta de la de la de la educación e importante tengan en mente que no todos van a acabar haciendo investigación en las ramas científicas de las que de las que vengan de física química en lo que sea y que una salida puede ser la educación de verdad en educación lo que hace falta es profesorado de verdad motivado para sacar alumnado para adelante vieron las cifras de física el desastre que es recuerdo y gran parte del desastre viene por la falta de motivación del alumnado el currículum que es un asco y también a veces profesorado se ve sobrepasado no se no vean en la educación como en lo que sabe algo hago el máster y ya veo acuerdo es una carrera súper bonita es muy sacrificada y lo que necesita de verdad de gente vocacional porque hace falta de verdad tirar del alumnado para para adelante de acuerdo puesto un poquito lo que les quería lo que les quería contar gracias por la atención si tiene alguna pregunta o demás y si no pues de nuevo con muchas gracias